Qué bonito es cuando a uno le hablan con cariño, cuando a uno le hablan con amor, cuando a uno le hablan con aprecio, cuando a uno le hablan sinceramente. Eso es lo más bonito que puede haber en la vida. Pero no hay cosa mejor cuando tú haces las cosas de corazón. Porque cuando las palabras hablan, el corazón calla. Pero cuando las palabras callan, el corazón habla. Y las palabras del corazón son indecibles. Entonces, pues la expresión más que todo lo siente otro corazón que está en el mismo propósito y en el mismo plan. Muchas veces nosotros nos llenamos de complejos. Y queremos que la otra persona también piense como nosotros, ame como nosotros, quiera como nosotros. Y cosa que es muy difícil de que alguien, alguien que te dice, cuando tú le dices, yo la quiero, y te dice, yo lo quiero más. Esa palabra ya está extra. Porque nadie puede querer más que otra persona, si no lo demuestra. Todo esto va acompañado de todo lo que hemos dicho al principio. Pautas de vida para bendecir tu vida. Les saluda Rubén Pérez, amigo músico. Les saluda Rubén Pérez. Gracias.